¿Sabías que el miedo es tu amigo más fiel? Sí, señor, fiel. Porque el miedo es algo que una vez que te acompaña nunca te va a dejar. El miedo nunca te dejará, salvo que seas tú en dejarle. Es como esas parejas que son súper fieles y te necesitan. Bien, el miedo una vez que se pega a ti como un perro faldero no te va a soltar en tu vida, salvo, salvo que tú desieras abandonarle. Por tanto, la relación con el miedo es una relación de mucha fidelidad por su parte. La cuestión es que tendrás que valorar tú hasta qué punto esa relación te compensa. Te aseguro que es el compañero de viaje más fiel que puedas encontrar en tu vida, aunque no es cierto que sea el mejor compañero de viaje. Esto tendrás que valorarlo tú precisamente a través de las reflexiones que te voy a dar en este vídeo. Y para conseguirlo, para conseguirlo te voy a dar dos preguntas de partida, dos preguntas que te invito a que contestes para valorar hasta qué punto ese compañero fiel es también tu mejor compañero de viaje. La primera pregunta que te voy a invitar a contestar es ¿Qué es lo que aporta el miedo a tu vida? Y la segunda pregunta es ¿Qué es lo que ganas con tener miedo? Trata de no contestar todo, nada, sí, no, en términos absolutos. Invita a tu mente a reflexionar. Date el permiso para reflexionar y llegar a conclusiones válidas sobre esas preguntas. Es fundamental. ¿Por qué? Porque en la medida en la que tú encuentres una respuesta a esa pregunta después de un tiempo prudente de reflexión, eso te permitirá valorar precisamente hasta qué punto el miedo es también tu mejor compañero de viaje. De no encontrar una respuesta después de estas preguntas y después de un tiempo prudente, entonces sí que podrás plantearte que quizás el miedo no es tu mejor compañero de viaje. Es fiel, pero no es el mejor compañero de viaje. Entonces ahí será cuando tal vez te tengas que plantear cómo abandonarle. Y ahí será cuando mis siete estrategias infalibles te pueden ayudar. Gracias.